Lo hemos comentado en otras ocasiones, desde que tenemos un delegado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Guanajuato, que es originario de Hidalgo, abundan las empresas hidalguenses que están ganando contratos en la entidad. Esto no tendría nada malo si no fuera porque no son muy buenas para construir, incumplen constantemente los plazos. Y al igual que pasó en el Puente Madrazo, aquí en León, la empresa Albarga Construcciones, originaria de Hidalgo, entregará con un retraso de varios meses la segunda etapa del distribuidor vial Benito Juárez en León, obra a cargo precisamente de la SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que tiene colapsado, amenazado, estrangulado el tráfico en la zona norte de la ciudad. Esta empresa originaria de Hidalgo, como el delegado de la SCT Leóncio Pineda Godos, lleva a cabo desde mayo la segunda etapa del distribuidor ubicado en el cruce de los boulevares Morelos y Cloutier. Para esta fase, la Secretaría de Comunicaciones tiene proyectado invertir 85 millones de pesos. Según información que presentó la Dirección de Obra Pública del municipio, a los integrantes de la Comisión de Obras del Ayuntamiento, estaría terminada el 31 de diciembre de este año, al finalizar el año. No obstante, perdón, el encargado del despacho de obra pública, Francisco, permítame un segundo, porque... Ya listo. El encargado del despacho de obra pública, señaló Francisco Javier García Arlentería, que albarga construcciones actualmente. Trabaja de forma intermitente, ni siquiera está trabajando con continuidad. Esto debido a que la empresa constructora ha tenido problemas para suministrar los materiales para continuar el desarrollo de esta etapa. Esto lo reporta el propio delegado de la SCT y el residente de la obra. Esto dijo el encargado de obra pública del municipio sobre el tema. Que el retraso es manifiesto por una falta de suministros de materiales. Entonces, justamente la SCT es quien deberá valorar los argumentos que le exponga la contratista para poder darle una fecha de prorroga uno. Insisto, la responsabilidad de la obra es de la contratante, la contratante es la SCT, no el municipio. Al respecto, el síndico Eugenio Martínez, que es vocal en esa comisión de obra pública, dijo que esta empresa ya había quedado mal con la construcción del puente Madrazo. Lo que se le dijo al delegado de la SCT antes de que le fuera asignada esta nueva obra, no hizo caso y ahora se repite la situación. Esto dijo Eugenio Martínez. Desde un principio, en una reunión que tuvimos privada, ya con el doctor Villasana, si recuerdan, vino el delegado, se nos dijo cómo estaba, y algo que se le pidió al delegado es que el hecho de que hubiera quedado esta segunda etapa del puente con una empresa mexicana y no la española que hizo la primera etapa, no se surgieran los problemas que se tuvieron con el puente de Madrazo. Desafortunadamente, pues nos estamos dando cuenta que al paso del tiempo está pasando lo mismo que con el puente de Madrazo.